Esta noche ha venido la familia y los amigos de Luciano Arruga, así que... Están vendiendo los libros que escribió Damián, que vino también esta noche acá. Así que pueden ir a comprarlos. Esa plata está destinada solo a la familia de Luciano, así que les haríamos un gran favor. Muchas gracias. Lo que viene a continuación se llama a nosotros y habla un poco también de lo que significa jugársela por estas cosas. Podríamos habernos disfrazado de azafatas con un reo de la niña. Podríamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su gil. Optamos por solear, tristes, urgencias, por cantar una dolencia marginal. Decimos por quemar a las ausencias que el sistema delibera, propagar. Podríamos repetirnos ante el sudor del milón y mis decisiones. Ceder a los patrones de lo absunto y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguadra otro postulado. Se acaban sin la banda independiente, el sueño es el que lo hace por amor. Nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción. Pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón. Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer. Transitamos invilosos la maraña porque el barro vuelve noble al miacer. No, 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 no. Podríamos repetirnos ante el sudor del milón y mis decisiones. El milón por tu pies no deshidrón. Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión Se acaban sin la vanidad y sin bien, el sueño solo entiende de pasión La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión Podíamos retirarnos a tu sudor, del vino por tu pie y por tu deshidro Se verá a los patrones de lo absurdo y está a su predisposición Lo cierto es que elevamos la bandera de las pasas que apremiaban rebelión Lo cierto es que sin nada en la iglesia se nos llena de vacío la pasión La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión